Esta maravillosa historia ocurrió cuando estaba en directo. Me encontraba reaccionando al tráiler de la nueva película de Dragon Ball Super cuando ocurrió algo que desencadenó el caos. Uy, 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 uy. Eso me gusta, ¿eh? ¿Piccolo? Dragon Ball Super Super Hero. ¿Acaba de decir piccolo? Sí, ¿no? Porque todo el chat se ha extrañado cuando he dicho piccolo. Piccolo. Ahí estamos con los acerdos. Y esta tontería entre piccolo, picoro, pues, joder, hizo que yo me volviera loco y dije, voy a ver quién tiene la razón, el doblaje al español castellano o el doblaje latino de Dragon Ball. Vaya decisión tomé, no me imaginaba lo que me esperaba. Pero antes de que veáis las diferencias y vosotros mismos opináis qué doblaje es mejor, tengo una gran sorpresa. Y es que después de un maldito año, desde que subí aquel vídeo en el que hacía el unboxing de esa figura. Sí, la de allí. Esta de aquí tan guapa, ¿tú me entiendes? Pues los más reals de este canal sabréis que en ese vídeo, bueno, al final acabé prometiendo que iba a pedir una figura de, 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 de Goku gigante tamaño minepe. Bueno, tamaño minepe sería una figura como el remoto, así que no es un buen ejemplo. Una figura bestial, gigantesca. Ha habido muchísimo hype y me habéis preguntado a lo largo de los días y los días dónde está esa figura, Grefg. Por fin tengo novedades. Bueno, cállate porque es que seguro que te han estafado y vamos, te has quedado con cara de tonto. ¡Cara de tonto! ¡Mire estas cajas! ¡Mire esas cajas! Ahí está la figura, amigos, que por fin está en Españita. Y dentro de poco llegará. Según me han comentado por el pinga, la figura llegará en menos de 10 días. Bueno, ahí me dijeron que tardaba poco y ha tardado un año, pero ahora ya me lo creo porque está aquí, está al lado. Qué grande que es, es que mirad eso, joder, vaya paquetón. Así que, amigos, aprovecho este vídeo tan especial de Dragon Ball, con el que sé que os vais a partir de risa, para deciros que me gustaría que lo apoyarais un montón con likes, suscripciones y en cuanto llegue la figura a mi casa, yo hago un vídeo, un directo y monto la más gorda, la que ahí detrás quede espectacular. De hecho, mi idea es poner ahí la de Dragon Ball, Kratos, echarlo un poquito para allá y aquí en este hueco poner, bueno, otra que también va a llegar incluso antes. ¡Locura! Un poquito más, amigos, sé que os he dado una alegría bastante grande con esta noticia de la figura que por fin llega. Y nada, os dejo con las diferencias entre el doblaje de español, castellano al latino. Decidme en los comentarios cuál os parece mejor. Yo la verdad es que me llevé una gran sorpresa. Dejémoslo ahí. Onda vital ya. Pero tenéis que entender, chicos, que hay doblajes diferentes y dependiendo del sitio se pronuncia diferente. Lo importante es cómo lo pronuncien los japoneses. Esa siempre va a ser la razón extrema. La muerte de Killing, diferentes idiomas. Esto es Latam, ¿verdad? Vale. ¿Lo habéis escuchado, no? ¡Goku! Le ponen la tilde al final y dicen Goku. Vale, aquí se ha anotado. El idioma original. A ver cómo dice Goku. Ahí está. En japonés también dice Goku, ¿eh? Tenéis razón los latinos, ¿eh, chicos? Esta me interesa, ¿eh? Buah, espectacular, ¿eh? El Kame Kameha en japonés suena tan bien. Es una locura. Vale, mirad esto, chicos. El doblaje en español de la película de Broly ya han hecho Kame Kameha porque se dieron cuenta que Onda Vital era lo más ridículo de la puta historia. Bueno, me alegro. Por lo menos nuestro doblaje ha evolucionado. Vale, y ahora viene Latam. Cuidado a ver cómo pronunciáis el Kame Kameha que voy a estar, voy a estar así con el mínimo fallo de vuestro doblaje. Igual que vosotros. Me ha gustado, me ha gustado. Me encanta este vídeo. Vamos a ver más ejemplos, chicos. Pero ahora ha aparecido Broly que es aún más fuerte que ya. Que granegoku humilde. Es posible que sea aún más fuerte que Lord Virus. Y eso que Lord Virus es un... ¿Acaba de decir Lord Virus? ¿Acaba de decir en español Lord Virus? Me acabo de quedar atónito. Si ahora en el doblaje en Latam decís el dios Bills o Lord Bills yo ya me rindo ante vosotros y reconozco en directo que el doblaje latino se f***a al español por el c***. La verdad es que me sentía muy confiado con mi poder hasta que apareció Broly y su fuerza incomparable. La voz de Goku latino en cuanto a tonalidad me gusta más que la de español. Porque se acerca más al agudo que es en japonés. Y eso me gusta. Atentos. Apuesto a que es más poderoso que el señor Bills. Me está empezando a gustar el latino, ¿eh? No, mi p***a, madre mía. Os voy a encontrar un fallo. Os voy a encontrar un fallo, hijos de p***a. Os voy a encontrar un fallo. A ver cómo se pronuncia Piccolo, japonés. A ver cómo lo dice en japonés. Y os saco el primer fallo, ¿eh? ¿Bestias? Piccolo. Una vez más, Latam lo habéis hecho. Buena pronunciación, hijos de p***a. Hay fallos, Grefg. En Latam existe la onda glaciar del maestro Rossi. ¿Cómo? ¿Tenéis un fallo? ¿Onda glaciar del maestro Rossi? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay dos días, la onda glaciar del maestro Rossi. ¿Cómo? ¿Acaba de decir onda glaciar ese tío que no me acuerdo ni quién es? ¿Esto es real? ¿Tienes la onda glaciar del maestro Rossi? ¿Onda glaciar? ¿Va a convertir en hielo el mundo, chicos? Cuidado, cuidado, cuidado. A ver, en español, chicos. Prohibido reírse, ¿eh? Si te rías, pierdes. ¡Onda navidad! No es solo que en el doblaje en español durante muchos años hayamos cambiado el came, came, ja, por onda vital. No, 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 no. El palabrerío completo ha sido on-da-vi-tal. Y cuando la lanzas, dices ya. ¿Hay algo más ridículo que avisar cuando la lanzas, hijo de la gran p***? Me parece más ridículo decir onda glaciar. Onda glaciar ya es que estamos fumados. Ese día en el doblaje en Latam se fumaron cuatro clencos, pop, 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 onda glaciar. Pero bueno, por lo menos hemos encontrado un fallo a Latam. Habrá sido en un episodio, habrá sido por ahí perdido, pero, eh, lo hemos encontrado. Los errores del doblaje en castellano más graciosos. Hostia p***, tío. Lilín insulta a su maestro y dice que tiene músculos en el cerebro. Prepárate. Con un poco de suerte tendrán más músculos que tu cerebro. Tendrán más músculos que tu cerebro. A ver, chicos, este vídeo yo no sé si queréis que lo vea, porque me parece muy humillante para mi cultura. ¿Es necesario ver este vídeo? 85% que sí. Qué hijos de la gran p***. ¿Qué pasa? Ay, ay. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Intenta bajar. No puedo. Intenta bajar. Intenta bajar. Intenta bajar. Intenta bajar. Y Krilin así. Hostia, que se me rompe el Goku. Perdón, perdón. Yo no sé quién te dobló aquí en España, tío, pero a ti te engañaron, hermanito. Yo te tengo mucho cariño, de verdad. Aunque tengas el pelo así que pincha, yo te doy un beso. Es que su doblaje por lo menos pronuncia el nombre de los personajes bien. ¿Tú te crees que al Kame Kame Ha legendario puedes decirle onda vital ya y avisar cuando la lanzas? Reacciona a la transformación de Gokhan Super Saiyan 2 Latam vs Castellano. Ahora veré el grito de Gokhan, porque ese me interesa muchísimo. Dadme un segundo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chavales? Cada clip es peor que el anterior. ¿Habéis oído eso? Ojos tapados y de repente escuchas esto. 3, 2, 1... A ver, yo estoy un poco incómodo ya reaccionando a esto. Este episodio lo vi yo de pequeño, en mi tele con mis padres al lado. Ahora entiendo por qué me miraron mal cuando yo estaba viendo Dragon Ball con una sonrisa en la cara. Y de repente, Kaiosama hizo ese sonido. A Goku le importa más la belleza de los enemigos que su nivel de poder. A ver... Pues si quieres que te sea sincero, amigo, jamás imaginé que fuese tan feo. ¿Qué? Acaba de decir, ¿no imaginaba que fuera tan feo a un enemigo? Jamás imaginé que fuese tan feo en cuanto a su fuerza. No me esperaba que fuese tan feo y bueno, en cuanto a su fuerza, tal, normalita. ¿Qué es esto, tío? ¿Cuál es tu nombre? ¿Se viene? Dios, eso ha sido muy épico, ¿eh? Atentos, se viene el español. Prepárense, todos ready. Son Goku. Y también... Me llaman Kakarot. Ha dicho Son Goku, pero al final ha dicho Kakarot. Bueno, está bien. Vamos a ver México, chicos. Me llamo Son Goku. O también... Kakaroto. ¡Lo reconozco! Soy Ampeter. Y está muy bien hecho en puto Latam, tío. Está muy bien hecho. Me estoy cabreando de lo bien hecho que está. Grito de Gohan. Japonés, original. El que manda. Dios, qué grito. Me cago en mi puta vida. Español latino. Yo fuera ahora crítico de doblajes, pero está bien, está bien. Inglés. A ver, en inglés. Y no voy a ver esto más. Es que en inglés va a estar de puta madre. O sea, no va a estar Dragon Ball doblado mal al inglés. Eso es imposible. Japonés, español de Latam, inglés. Perfecto. ¿Sí? Este soy yo ahora mismo. Después de darme cuenta de la cruda realidad. Pero ahora se viene cuando pilláis cerdos que no habéis pillado todavía. Que estáis con una corona en una montaña en lo más alto. Fallos, doblaje latino, Dragon Ball. Aquí estamos, bebé. Y si queremos pronunciarlo como en el japonés, sería Vegeta. Pero en ningún caso Vegeta. Su nombre era Vegeta, el príncipe de los Saiyans. Vegeta. Se he pillado, se he pillado. ¿Cómo que Vegeta? ¿Cómo que Vegeta? Y es que el planeta de los Saiyans se llama exactamente igual que él. Claro. Planeta Vegeta. Ah, y el planeta lo decís bien. Ah, bueno, pues mirad vuestra lógica. Ah, bueno, mirad. El planeta que se llama igual le decís Vegeta. Pero a Vegeta le decís Bragueta. Bueno, chicos, pues dadme un poquito lo que os fumáis. Va, por favor. A ver. ¿Qué ha dicho? En vez de decir Kamehameha, dice Kamehamehame. ¿Qué? Habéis cagado, chat. Habéis cagado. De verdad, entre que hacéis glaciares y ahora queréis hacer huevos con el Kamehameha. Yo no entiendo nada. Yo creo que dice muere también, pero voy a interpretar que dice hueve, huevo. Para reírme un poco más. Sí, de nuevo tenemos otro Kamehame, uave Ah, pues antes tenía sentido que dijera Muere, pero en realidad Quería decir esto, wave Claro, ahora con la excusa de que era chiquito Claro, era chiquito, Goku Y no sabía bien qué decir, ¿no? Kamehame, uave, 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 uave Conclusiones, me he dado cuenta que el doblaje De Español España es Insultante para la saga, os lo digo así Mira que es el que he consumido toda mi vida Es simplemente insultante El Español de Lata tiene sus errores tontos Comparado con el de España Es perfecto, para todos los latinoamericanos Tenéis un doblaje de Dragon Ball Muy bueno, muy honorable Y os felicito por ello El Español de Lata tiene sus errores tontos